Sino que Jesús era algo especial en quien él va a traerse a todos. Y lo que aquí Juan nos quiere enseñar a usted y a mí hermanos, se trata de qué lo van a dar y a qué está hablando Juan aquí, de qué tú estás tratando, de qué tú estás.